hola que tal nuevamente bienvenidos a WPFenix en este caso te voy a mostrar cómo se diría un sneak peek de lo que estamos creando en el sitio y bueno hemos estado alejados un poco de lo que sería los tutoriales por motivos personales pero bueno en sí esto es lo que estoy tratando de crear en lo que sería WPFenix esto sería en sí sitio lo que trae cursos que vamos a estar poniéndolo disponible obviamente tendrá su versión gratuita la cual es básica y tendrá su versión más avanzada y estamos pensando en incluir lo que sería soporte directo pero ya veremos si cómo nos va dependiendo de las opiniones que recibamos de ustedes ok por ejemplo en este caso sería soportes más que soporte y justo hablando ese tema mira o soportes más soporte cuando digo que soportes más que soporte me refiero a que cuando una persona termina de ticket siempre responde lo mejor posible y dando instrucciones detalladamente de en sí de en sí cómo puede arreglar lo que sería que esa persona está teniendo problemas en mi envidia un personal yo he tenido muchos problemas digamos con con los developers que son internacionales digamos así porque 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 es bueno y todas las personas obviamente necesitan su tiempo libre y todo pero si entre muchos detalles yo pienso que ellos deberían respetar en sí los holidays más sin embargo no adoptarlos a su manera por ejemplo digamos si el developer es de de colombia no tendría por qué celebrar un holiday de colombia ok a eso me refiero con que soportes más que soporte que deben enfocar al cliente más que en su persona también campañas seguras asegura tu sitio incrementa tu posicionamiento auditorías deseo perdón de sitio y aprende a crear tu agencia si tenemos más pero estas son las categorías que estaremos destacando en el sitio también este te voy a mostrar por qué estoy ocupando en sí este sitio que hay en sí el sitio no es como los otros que está lleno de loter files que tiene ofertas en todos lados en todos lados en un sitio simple seguro y modesto ok aquí está lo puedes testear cuando tú desees para que mires en sí el tiempo que está demorando en cargar y te voy a decir por qué cambié de el page builder de elemento que yo tenía a este nuevo team y page builder quieres analizarlo perfecto puedes analizar lo que sería mi sitio sin ningún problema ok no hay nada que yo quiera o deba esconder de ti perfecto vamos a abrir el sitio en otra nueva pestaña y le damos inspeccionar y aquí te vas a dar cuenta en sí de las herramientas que yo estoy ocupando contenido y está los plugins los temas y temas beck beck es un tema y en sí pico de la la vez me resulta muy bueno obviamente aún tiene fallas porque porque acaba de salir pero hasta el momento me está dando mejor resultados que los otros pibes ver que están peleándose en la línea actual aquí está el resultado del escaneo como te digo lo puedes volver lo puedes hacer como tú desees y esto normalmente elementos me daba en una calificación muy baja muy baja 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 y la mayoría se debería a a lo que sería los llamados que hacía elementos o sea que tan pesado el plugin y qué tan complicado era para que en sí el sistema trabaje solo no hay ningún otro arreglo no hay ninguna modificación al sitio simplemente está instalado el plugin ok como te digo estoy esperando y seguir esperando lo que sería tu feedback para ver cómo mejoramos cómo implementamos y cómo creamos más contenido para este sitio ok curso no vamos a mirar ninguno te digo es un sitio en el proyecto un sitio beta como lo quiero llamar ok pero vamos a ver cómo reacciones y la gente y pues si la gente reacciona bien pues estaremos así subiendo más contenido y más productos vamos a cambiar el logo el furor seco esto va a cambiar al 100% más sin embargo vamos a tratar de mantener lo que sería la velocidad el servicio y lo que ofrecemos en el sitio ok esto sería todo gracias y que tengas un buen día bye bye